Hola, hoy vamos a hacer un pastel de coco, el famoso atrapamaridos, pero lo vamos a hacer de la forma más sencilla que se puede hacer un pastel. Lo vamos a hacer arriba en el fogón, en una olla a baño maría, nada de horno, nada de nada de eso, yo siempre lo hago así y me queda fabuloso, siempre. Vamos a hacer toda la mezcla en la licuadora, bien fácil y después lo vamos a poner en su molde y lo colocamos a baño maría y se prepara y ya está. Las medidas, para que no haya que si, cuántos gramos, que cuánto le vamos a poner de harina, que cuánto le vamos a poner de leche condensada o de leche de coco, etc, etc. Vamos a utilizar un vaso, cualquier vaso que ustedes tengan, utilicen el vaso para la medida, porque va a ser un vaso de cada uno de los ingredientes. Es la medida igual para todo, lo único que va a variar son los huevos, que bueno, eso es la cantidad de huevos que sean y ya está. Y así va a ser sumamente fácil, no tenemos que pesar nada, no tenemos que estar buscando con qué medir, nada de eso. Normalmente, por regla general, todos los vasos tienen más o menos la capacidad de 250 mililitros, que es un cuarto de litro. Ya está. Les va a encantar este pastel. Sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Un vaso lleno de leche de coco. Un vaso lleno de leche condensada. Un vaso lleno de leche evaporada. Si no tienen leche evaporada, pueden utilizar leche normal. Pero también yo les dejo debajo de este video, en la cajita de información, el enlace para que ustedes cliquen en él, que los lleva al video de cómo preparar la leche evaporada, que yo les enseño. Un vaso lleno de harina de trigo. Cuatro huevos. Cuatro cucharadas de azúcar. Este ingrediente es opcional. Un molde de 24 centímetros de diámetro. Engrasado y enharinado, preferiblemente con orificio central, porque así nos queda más bonito el pastel. Pero si no lo tienen, no se preocupen, utilicen un molde normal. Y una olla lo suficientemente grande y con su tapa, donde podamos meter el molde para hacer el pastel a baño maría en la cocina. Ponemos un poquito de agua en el fondo de la olla y después que introduzcamos el molde, llenamos la cantidad necesaria de agua para que se comience a hacer. Mientras tanto, dejamos que el agua se caliente un poco, para que cuando introduzcamos el molde en la olla, ya el agua esté caliente y comience de una vez a cocinar el pastel. Un vaso de coco rallado. Puede ser seco o puede ser coco normal que ustedes mismos lo rayen. Un vaso de leche. Tres cucharadas de azúcar. Una cucharada de almidón de maíz, maicena. Y un poco más de coco rallado, que vamos a utilizar para espolvorearlo por encima del pastel después que ya esté con su cobertura. Ok, vamos a comenzar a hacer el pastel. Lo vamos a hacer en licuadora. No necesitamos batidora para hacer esto. Es rapidísimo. Vamos a poner en la licuadora todos los ingredientes. Comienzo por la leche condensada. La leche evaporada, o si ustedes no la tienen, pues la leche normal. La leche de coco. Los huevos. Yo le voy a agregar el azúcar. Si ustedes no se lo quieren agregar, no se lo agreguen. Y por último, agregamos la harina. Ahora vamos a tapar la licuadora y comenzamos a licuar a velocidad baja. Porque está muy llena y se nos puede desbordar si comenzamos con una velocidad alta. Y a medida que se vayan licuando los ingredientes y se vayan integrando, ella va a bajar un poco el nivel. Y ya queda perfecto. Ya está licuado. Ya tenemos nuestra masa para el pastel. Vamos a ponerlo en el molde. Tenemos aquí el molde. Tenemos acá la masa del pastel. Vamos a colocarlo acá en el molde, pero con mucho cuidado. Poco a poco. Porque es una masa un poco líquida, entonces vamos a utilizar una cuchara para que no caiga de golpe dentro del molde. Si ustedes no tienen una tapa de una olla que calce perfecto en el molde, tienen que cubrir el molde con papel de aluminio. Porque si no, la condensación de agua que se va a formar dentro de la olla puede entrar acá dentro del pastel y nos puede dañar el pastel. Entonces este molde tiene que estar bien tapado para que no entre ningún tipo de humedad al pastel. ¿Ok? Vamos a poner el molde en la olla. Ahora vamos a certificar que el nivel del agua está perfecto. Tiene que llegar hasta la mitad del molde. Esa es la medida perfecta porque hasta la mitad del molde, el molde no va a flotar y va a cocinar muy bien el pastel. Vamos a agregar el agua que sea necesaria, con mucho cuidado para que no nos entre dentro de la masa del pastel. Y preferiblemente el agua que esté caliente. Una vez que ya tiene la medida perfecta, tapamos el molde, ya sea con una tapa o sea con papel de aluminio. Ahora tapamos la olla. Y ahora vamos a dejar cocinar este pastel durante una hora. Pero van a comenzar a contar el tiempo a partir del momento en que el agua comience a hervir. Siempre a fuego alto. Ustedes pueden destapar la olla de vez en cuando. Vienen y ven como está para ver si el nivel del agua se mantiene o si ya se evaporó un poco. Si se evaporó un poco el agua, colóquenle más agua porque deben tratar de mantener el nivel del agua. Pero nunca jamás destapen el molde para que se mantenga el pastel dentro sequito. Tenemos que mantener el nivel del agua porque esa agua hirviendo es la que va a cocinar nuestro pastel. Transcurrida la hora de cocción, van a destapar un poco el pastel. Van a pincharlo con un palito y si el palito sale seco, el pastel está listo. Si no sale seco todavía, ustedes lo dejan el tiempo que sea necesario. Si ustedes quieren hacer este pastel en el horno, también lo pueden hacer. Precalientan el horno a 180 grados centígrados. Y colocan el pastel en el horno. Y lo dejan allí aproximadamente unos 45 minutos. Y luego le hacen la prueba del palito igualmente. Si el palito sale seco, el pastel está listo. Transcurrida una hora, el pastel está listo. Voy a apagar la cocina y voy a retirar el molde de la olla. Ahora tenemos acá el pastel. Yo lo voy a dejar aquí tranquilito más o menos media hora para que se ponga tibio para después desmoldarlo. Ya pasaron 30 minutos, entonces voy a desmoldar el pastel. Voy a colocarlo en el plato donde lo voy a servir. Y mientras lo dejamos aquí enfriando, vamos a preparar el glaseado de coco para luego cubrir nuestro pastel. Ok, en una ollita pequeña vamos a preparar el glaseado de coco. Entonces, vamos a colocar el vaso de leche. Agregamos la maicena. Y el azúcar. Y ahora batimos esto con un colador. Para que quede todo muy bien integrado. Y una vez que ya tenemos el azúcar y la maicena bien disuelta en la leche, vamos a agregar el vaso de coco rallado. Y ahora mezclamos con la cuchara. Ok, esto ya está listo, entonces vamos a llevar esto al fuego porque tenemos que cocinarlo. Y ahora mezclando siempre, vamos a dejar que comience a hervir. Y en el momento que comience a hervir, vamos a dejarlo hervir un minuto más o menos para que espese. Y va a crear esa crema fabulosa que nosotros queremos para ponerle por encima nuestro pastel. Y tienen que mezclar constantemente para que no forme grumos y no se les vaya a pegar del fondo de la olla. Esto lo vamos a hacer a fuego medio bajo. Ok, ya comenzó a hervir, ya comenzó a espesarse. Vamos a dejarlo hervir ahora durante un minuto para que tome su consistencia. Y siempre removiendo, no se les olvide. Transcurrido un minuto, esta crema para el glaseado está lista. Vamos a apagar la cocina. Y ahora que la cocina ya está apagada, yo sigo removiendo porque la olla aún está muy caliente. Y aún así se puede pegar del fondo de la olla y no queremos que se nos queme. Ahora vamos a retirarlo de aquí, vamos a dejarlo en un lugar para que se refresque un poco. Para después entonces colocarlo en el pastel. Aquí tenemos el pastel, que ya está tibio. Y aquí tenemos la crema de coco. Todavía está caliente, pero ya la podemos colocar en el pastel. Es el momento perfecto de colocarla porque después que pase el tiempo, esta crema se va a endurecer más. Va a quedar perfecto. ¡Gracias! Ya lo cubrimos totalmente con el glaseado de coco. Entonces vamos a limpiar el plato. Y ahora para finalizar vamos a espolvorearle por encima coco rallado. Ahora tiene que ir a la nevera por lo menos una hora para que se enfríe, para que esta crema se ponga bien espesa, para que el pastel agarre su consistencia perfecta, porque este es un pastel que se come más bien frío. Y después nos volvemos a encontrar. Ya transcurrió una hora, aquí estamos de vuelta con nuestro pastel. Voy a cortarlo para ver cómo quedó. Una pinta increíble. Bueno, espero que les haya gustado esta receta de este pastel de coco, el famoso atrapamaridos. Miren esta belleza. Es un pastel que parece más bien un pudín, ¿verdad? Y queda fabuloso. Yo les invito a que lo preparen, seguro que les va a gustar. Yo ahora lo voy a probar. Demasiado. Les va a encantar. De verdad que sí. Extraordinario. Preparen. Y ya que están en el canal, suscríbanse, y después cliquen en la campanita que les aparece, y así les notificarán cada vez que yo publique un video nuevo. Debajo del video, les dejo la receta escrita para que ustedes la copien, y después preparen esta ricura así. Dejen sus comentarios de todas las recetas, y en especial de este pastel de coco atrapamaridos. Una delicia, de verdad. Me voy a despedir, y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao. Prepárenlo.